La necesidad de que las mujeres crezcan y se conviertan en empresarias es importante para que saquen a sus familias adelante. Es por ello que el Consejo Territorial de Desarrollo Rural trabajará de la mano con la Asociación de Mujeres Generaleñas para hacer una evaluación de los grupos o organizaciones del cantón que las integran. Aunque ya se tienen aprobados los proyectos para ejecutar en el 2017 por parte del Consejo, la presidenta María Julia Marín indicó que ese es un proceso que se llevará su tiempo, pues solo así se conocerán las necesidades y cuál propuesta presentarían. En mi caso y la representante de la mujer queremos hacer una evaluación, digámosle así, de todos los grupos de mujeres organizadas que tenemos en el cantón para ver qué proyectos podemos presentar, aunque ya el plan de trabajo está aprobado. Eso no quiere decir que no se pueden presentar más proyectos. Entonces, vamos a ver qué proyectos podemos presentar a nivel de mujeres, ¿verdad? Porque tenemos un desafío por parte del presidente ejecutivo del INDER en cuanto a que las mujeres le presentemos proyectos. Entonces, ya estamos trabajando en eso, localizando a los grupos organizados del cantón para trabajar en proyectos. La dirigente indicó que trabajan en los cursos de emprendedurismo para que aprendan a ser administradoras y puedan concretar proyectos. Se trabaja mucho, estamos trabajando mucho en los cursos de emprendedurismo para que las señoras aprendan no solamente a ser administradoras de sus proyectos, sino que aprendan a hacer sus proyectos y puedan seguir capacitándose. En el caso nuestro, la Casa de la Mujer, tenemos un gran apoyo de la Casa de la Mujer en los cursos de emprendedurismo y, por supuesto, las señoras que salen con buenas notas van subiendo en cursos, ¿verdad? Les van dando más cursos. Marín indicó que a través de la nueva gobernanza se tiene una red de todas las mujeres representantes a nivel nacional. Que a través de esta nueva gobernanza y con la ayuda a nivel nacional, porque también pertenezco a la red de todas las mujeres representantes a nivel nacional, en cada consejo territorial hay una mujer que representa a las mujeres del cantón o del territorio al cual pertenece. También yo pertenezco a esa red, también recibimos capacitaciones a nivel de red de mujeres, ¿verdad? Entonces, para que las mujeres también puedan presentar sus proyectos. El apoyo a las mujeres fue una solicitud también desde los jerarcas del INDER.